¿Qué es el trato de fisioterapeuta? Bueno, soy fisioterapeuta, tengo clínica en Getafe con una experiencia de 22 años y bueno, aparte de fisioterapeuta soy osteópata, entre otras, alguna cosilla más. Lo que más valoran mis pacientes es el trato, el trato que se le da, ese trato personalizado, aparte pues cómo se funciona y a nivel personal, son trabajos que se hacen a nivel individualizado en todo momento. El sistema nervioso autónomo lo que representa es, hasta la fecha ha sido un gran desconocido, es verdad que, bueno, le he ido abordando pues a través de terapias manuales, a través de mi facial, ¿vale? Le he ido, bueno, trabajando. A medida que pasa el tiempo, incido más sobre él y bueno, sí que es verdad que ahora abrimos un nuevo frente a través del equipo nuevo adquirido, ¿no?, el Nesa. Desde que está el equipo Nesa en la clínica, en el centro, nos ha abierto una ventana importante. Es poder, entre otras cosas, trabajar el sueño, que era una cosa que nunca se había trabajado, que ha sido, aun sabiendo que no teníamos capacidad de poderle abarcar y gracias a la máquina, sí es verdad que abarcamos y podemos ayudar más a ese tipo de paciente que esa parcela estaba anulada. Me gustaría destacar un paciente, que es paciente antiguo, pero siempre ha venido por patología paratolocomotor, bueno, alguna cosa, y es un paciente en el que, desde que tenemos el equipo, lo que ha hecho ha sido trabajar con él el sueño. Es un paciente que desde hace años, por diversos problemas, era un paciente que había perdido hábito de sueño. A lo mejor un día podía dormir media hora, otro día una hora, otro día cero, minutos, y bueno, pues le propuse la opción, él en todo momento dijo que adelante, y puedo decir que con él llevamos doce, trece sesiones, está durmiendo entre cinco y seis horas diarias, y para mí eso era un paciente reto, como yo a uno siempre les catálogo como paciente reto, ¿vale?, entonces es algo muy reseñable, ¿no?, y siempre le pongo ahí como ejemplo hacia otros pacientes, ¿no?, hay más, pero ese es un paciente clave. Yo lo que destacaría con NESA sería, por supuesto que abarco parcelas que no abarcaba antes, y de cara al paciente en el que es una terapia en la que no invasiva es indolora, y creo que eso la gente, hay gente que lo acepta de buen grado, claro, no es que quiera otra cosa, agujas, pinchar, no, no acepta, entonces creo que para ellos es eso, que no sientan es muy muy gratificante, cuando encima obtienen resultados, pues es lo importante. A ver, llevo poco tiempo con el equipo para saber si el equipo va a ser rentable, espero y deseo que sea rentable, y ya más a la gente que sea rentable hacia la inversión que se realiza, lo que quiero es que también sea útil para mis pacientes, que es la clave, es decir, un paciente funciona y pues adelante, entonces es útil y es rentable, me auguro. Estoy observando que en el poco tiempo que llevamos con el equipo, pero nos han llegado algunos pacientes que han venido buscando específicamente el equipo, no le conocen, pero se han informado y saben que podemos tener alcance hacia su desalteración de sueño, dolor crónico, he recuperado pacientes diagnosticados con fibromialgia que no les estábamos tratando y están en tratamiento. A ver, si el equipo desaparece de la clínica por el motivo que es que sea, dejaría de poder tratar esas parcelas que estábamos hablando actualmente, sueño, dolor crónico, fibros, fibromialgias, desaparecerían otra vez. A ver, yo a nivel de la empresa destacaría la cercanía, el caso por ejemplo conmigo ha sido el comienzo, ha sido Ricardo, Ricardo lo tengo accesible en todo momento y cuando no ha habido ha facilitado con otros compañeros, otros compañeros de profesión que ha surgido una duda, un trámite e inmediatamente en cuanto han podido han respondido, me han ayudado en ese sentido y Ricardo siempre está ahí, siempre, siempre. Pienso que con el equipo vamos a ayudar a que las personas, la gente pueda tener un mejor descanso, a poder reducir esos dolores crónicos, que yo creo que para ellos es mucho, creo que es mucho. Y gente que está como disociada, está perdida y no saben por dónde cogerles directamente. Pues para mí la mayor sorpresa ha sido que a través de la neuromodulación pueda trabajar el sueño. Para mí es que es una cosa que me llama mucho la atención y viendo la importancia que tiene el sueño, que tiene el descanso, te das cuenta que hay un montón de gente que no descansa y que por lo tanto eso está repercutiendo en otras cosas, en recuperación, en recuperaciones de lesiones, entonces creo que es algo clave, creo que es vital. Para mí el éxito como profesional que soy es mejorar a un paciente, luchar por un paciente. Creo que es lo más reconfortante que podemos tener a nivel profesional, desde luego.